Hoy te rendimos un tributo merecido, mi querido bolerista Pues con tu voz y con tu estilo te sembraste en el alma de los pueblos En mi viejo San Juan, Quisqueya linda y mi puerto cabello Con frenesí en tu querido maracaibo La historia vuelve a repetirse El cuento sigue tan vigente como ayer, vibrando en los corazones Y en cada disco interpretado por tu voz de ruiseñor, sigues presente Hoy tu pueblo te dedica este homenaje Tan sincero y merecido por tus logros En los brazos maternales de mamá Lucía Tu te importaste Hoy le brindamos un aplauso a tu legado, mi querido bolerista Pues con tu ejemplo de humildad y con tu empeño A lo más alto llegaste Brilló tu estrella y tu figura tan radiante El cuento sigue tan radiante, mi querido bolerista Reconocido es tu nombre en el continente El bolerista de América Tu canto sigue tan vigente como ayer, vibrando en los corazones Y en cada disco interpretado por tu voz de ruiseñor, sigues presente Hoy tu pueblo te dedica este homenaje Tan sincero y merecido por tus logros En los brazos maternales de mamá Lucía En los brazos maternales de mamá Lucía En los brazos maternales de mamá Lucía Hoy tu pueblo te dedica este homenaje Tan sincero y merecido por tus logros En los brazos maternales de mamá Lucía Tu gloria y ofrendente Su gloria formación y de mar Su gloria formación y de mar Más gente Title